Chica, tú quieres mami Si tú te concentras, pues yo me concentro Si tú te calientas, pues yo me caliento María Marquesina, bella que opero lento Lento, bien lento, un pariseo, bien violento Vamos allá, suavecito mami, dame ese besito De la hito, un pico de esos que me dejan belladitos Que ya lo necesito, dale mami rapidito De la hito, un pico tuyo y me lo dejas para ir Vamos allá, vamos a la discoteca Más como tú te llamas, yo me llamo Checa Te invito pa'l trago que te va a dejar hipnotizar Yo me así calé, vela como el Checa cotizar Vamos allá, mamá, que es el fin de semana Toma el ritmo de saga hasta por la mañana Mueve toda esa cintura que tú luces bien bacana DJ sube la música y cierra la ventana Tengo un poco de humo y un feliz de eso que fumo Te pongo un poco de ron, guaro del que yo consumo Ando con una gata y pronto me la desayuno DJ sube la música que no se da ninguno Si tú me concentras, pues yo me concentro Si tú te calientas, pues yo me caliento María Marquesina, bella que opero lento Lento, bien lento, un pariseo, bien violento Si tú te concentras, pues yo me concentro Si tú te calientas, pues yo me caliento María Marquesina, bella que opero lento Lento, bien lento, un pariseo, bien violento Vamos allá, apaga las luces que nos fuimos hasta abajo Bajo presupuesto a fuego, fuego, cerveza y relajo La discoteca llena, mujeres que también buena Vámonos hasta abajo y si no quieres Vaya a ser pa'l carajo Dale más, que el que no baile no vale nada Dale más, que el que no sube no vale nada Que es que la discoteca está encendida Todo el mundo está borracho hasta que se haga de ti Mamá, que es el fin de semana Con el ritmo de saga hasta por la mañana Mueve toda esa cintura que tú luces bien bacana DJ sube la música y que cierra la ventana Que tengo un poco de humo y un feliz de eso que fumo Que tengo un poco de ron, guaro del que yo consumo Cuando tomo una gata y pronto me la desayuno DJ sube la música y no se va a rincular Si tú te concentras, pues yo me concentro Si tú te calientas, pues yo me caliento Party a marquesina, bella que opero lento Lento, bien lento, un pariseo, bien violento Si tú te concentras, pues yo me concentro Si tú te calientas, pues yo me caliento Party a marquesina, bella que opero lento Lento, bien lento, un pariseo, bien violento Vamos allá Oh, chica Saca neutro Vamos allá Directamente desde Puerto Rico Vamos allá Vamos allá Que el que no baile no vale nada Dale más Que el que no sude no vale nada Todo el mundo perreando hasta abajo Chica Yeah Diamond Gear Music Love Music Zay Chica 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 Gracias.